Mini Roadster Convertible Modelo 2013 Una joyita que debe de estar en tu colección. Un convertible con un manejo deportivo bien equipado. La experiencia de manejar un convertible te brinda una sensación de más libertad y te permite tener más estímulos con el exterior. Además tienes todas las ventajas de un auto premium, como es el sistema de infoentretenimiento de 7 pulgadas con navegador GPS, sistema de audio Harman Kardon y sensores de estacionamiento traseros, el sistema de apertura y cierre del techo es eléctrico. Cuenta con asientos en piel para que viajes con tu amorcito y con audio por Bluetooth para escuchar su música favorita. Adicional como buen Mini encontrarás muy buen nivel de detalle en todo el auto y por último su motor 4 cilindros turbo te brindará esa potencia cuando la necesitas. Por todo esto y más, este Mini no puede faltar en tu colección. Si quieres más información ponte en contacto con nosotros por WhatsApp. Aquí te dejamos el número. ¡Suscríbete al canal!